Desde ahora le confieso Estoy a punto de contarle Mi corazón se pone tieso Lo que le voy a decir Estoy feliz de confesarle Decirle cuanto aún le amo Me obliga a decirle todo Esta confesión de amor Voy a decirle que le amo Por primera vez le amo Cuando la abrace aquel día Cuando al fin la hice mía Desde la primera vez Voy a decirle que le amo Cuando ella me hizo suyo Cuando me besó aquel día Un beso tierno y puro Desde la primera vez Se lo diré con palabras Estoy a punto de contarle Mi corazón ya celebra Con gusto le voy a decir Estoy feliz de confesarle Decirle cuanto aún le amo Me obliga a decirle todo Esta confesión de amor Esta confesión de amor Voy a decirle que le amo Por primera vez le amo Cuando la abrace aquel día Cuando la abrace aquel día Cuando al fin la hice mía Desde la primera vez Desde la primera vez Voy a decirle que le amo Cuando ella me hizo suyo Cuando me besó aquel día Un beso tierno y puro Desde la primera vez Desde la primera vez De la primera vez L SEREN sollen사를 bitte No Como la abrace aquel día Que le amo